Con su papel de presentación, su papel de ceremonia, también se hace en presente. De una forma diferente, de gente dejar el día del estudiante, la semana del estudiante, el mes del estudiante, donde le dimos otra impronta a los chicos y creemos también que seguramente lo que se hace en otros municipios también es bueno. Pero la mayor relevancia que le ponemos es que los chicos vayan expresando, tampoco aparte de poder ir a tocar en una comparsa o en un cuerpo de baile, sino que expresiones culturales, creativas, como obras de teatro, pueden llegar a bailar, hacer cuadros artísticos que le van dando también mucha participación. A su vez, cada colegio representa en el día integrador. Nosotros ponemos en manifiesto hoy en día el famoso picnic, que antes lo teníamos como estudiante, aquello que por ahí fuimos ya en años anteriores al colegio secundario, estábamos en nuestro día haciendo picnic. Bueno, nosotros hace más de 10 años que venimos llevando adelante este tipo de actividades, generando también que los chicos puedan ir conociéndose a pesar de ser de otros colegios, que vayan intercambiando, vayan interaccionando, para lograr también que colegios que son de un barrio y de otro se puedan relacionar, plantear también las necesidades que tienen cada uno. Apostamos a que ellos, a través de sus centros de estudiantes, vayan planteando situaciones de sus colegios, avanzamos con eso, no lo dejamos, digamos...